Música Música Ella es la dueña del TikTok Mareca y sin filtro Fina pero está más tinto Con toda la banda curtiendo su instinto Sube su TikTok pa que yo la vea Rompe la puta, rompe la vereda Like de la calle y pa'lante esa fuera Ay, de la calle y pa'lante Esta Stitch andando en un skate Se resbala y se cae, lo viene a consolar La chica Loli, ya, Stitch Stitch, Stitch, ¿qué te pasó? Pucha de tu madre Pucha de tu madre Pucha puta Me duele la rodilla Tranquilo, ya viene la ambulancia Bien, excelente Bueno, ¿qué hará? ¿Cómo me ves a mí? Andáte al baño de una vez más ¿Qué hará? No te pillo Y yo Pucha Pucha Pucha, escucha ¿Sabes con qué marca de autos labura? Pará, ¿sabes lo que me gusta? Porque el PC las anota No, ¿sabes con qué marca de autos labura Sommier Center? ¿Con Camaro? Con Ford Bien, bien, bien Bien, bien Bien Chau, la entrada y cae Perri Al Skaper tirando un kickflip Y cuando él hace su entrada Todos lo empiezan a bardear ¿Ok? Dubi, dubi, duba Dubi, dubi, duba Agente P ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, animal acá? ¿Qué haces, animal? ¿Qué haces, animal? ¿Qué haces, animal? ¿Qué haces, animal? ¿Nadie se lo preguntó? ¿A ver, Patricio? Písale la cola con la raíz Toma, toma, espirpito Toma ¿Qué haces, animal? Lo siento, calamarto Puta madre, Patricio ¡Cállate! Patricio se enoja Patricio se enoja Patricio se enoja ¿Qué haces, calamarto? Te estás numicando ¿Cómo que le numicando? Si eres un estúpido Tienes razón Lo siento Stitch, Stitch Se enoja Se cansa de toda la situación Y saca un 38 de la cintura Apunta y dice lo siguiente Bueno, aquí en los huevos Por el piso No, corraje Corraje Capaz duende sí Mi mamá me mandaba A comprar cigarrillos Y me tenía que hacer una nota Para que el Ah, sí El quiosquero Me deje Te juro Me acuerdo que, por ejemplo Una vez no me había vendido Y me dijo Mandame una nota de tu mamá Y le dije Son para mí Bueno, mi mamá Me mandaba a la 1114 A comprar merca Con una notita Que decía Ven, dale, tranquilo Es para mí Es para mí Es para mí No, acá no tembló ¿Dónde sos vos? Eh, Chile Son los lobos Son los lobos Hay lobos Arriba Hay lobos Arriba Ahí Eso, eso Castigue, castigue, castigue Castigue No tengo balas Tranca, tranca Uy, pollito ¿Pollo dónde? ¿Dónde ves pollo? Eso es un pedazo de carne Acá Eso no es pollo, amigo Se acaba de matar a un lobo ¿Cómo va a ser pollo? Me confundí Con el modo del tonismo Pensé que era una gallina Eh, loco Me callo y me barnea Ni no me callo Y no me barnea ¿Eh? Voy a hablar, amigo ¿Sabés por qué? Porque es mi canal, guacho Si no te gusta que hable Tomatela El mafioso Para vos Que vos me pegaste un revife el otro día Vos me pegaste un revife el otro día Te la hería De cómo vos te tratás día a día Los sentimientos de las demás personas, ¿no? Entonces Seba Tiene una pregunta Que te quiero hacer Que me comentó A ver Seba ¿La podrías decir? La puedo decir La tenés anotada en un blog de notas Vos me estás diciendo en serio ¿Cómo sería Para ti Para ti Para ti ¿Para ti? ¿En internet? Ah, no, no hay nada Munteate que era Para, amigo Esperá No arranques Amigo, no arranques SOS UN FRACASADO DE Mierda Para ti TAS EN AGENTIDA Y NO AZUL ¿Pero qué tiene? No, no Te has cogido Te has cogido Te mutea Bueno, yo tengo Un tío que se murió En la vida real Pero no en Instagram O sea, en Instagram Postea todos los días Una foto Es terrible Le comenta a todo el mundo No, no murió Se compra zapatillas Todo ¿Tú o podés? Bueno, ahora está poniendo Todos los días Cuídense Usen barbijo Y se murió en el 98 Se murió El es rarísimo No, me parece que no murió Luqui Puede que no haya muerto Que está en otro lado Pero yo no Yo no lo veo Hace un montón No, porque no quiere Juntarse más con ustedes Claro Es justo tu tía El que colecciona Los presidentes Debe tener un montón De plata Y no quiere estar más Con la vieja esa Que Puede ser por eso Puede ser, ¿eh? Yo creo que es eso Es el tío que me contaste Que dormía con vos De chico Chicos de Madrid Ojo Este es mi Instagram Os lo ha dejado por aquí Mosto ¿Son levianas? No sé Voy a dejar los regalitos A los chicos que me escriban Porque sí Porque soy una cazonda Y nada Lo que sigo en las redes Pues Puro cocinero Así que Repagera Vuelven a perder El cuero Se abren las opciones Para la contra Atención que el pipa está habilitado Iguain, 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 Iguain No, me confundí de botón Porque lo acabo de cambiar No ¿Por qué me importaba tanto No voy a decir nada? ¿Juego? ¿Qué? No voy a decir nada La, la, la La primera ronda La ganamos y lo piso Pará De los amigos Pero yo soy todo lo contrario O sea, a mí no me gustan nada Las pollas grandes ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Se me dio, Michi! ¡Se me dio! ¡La puta que me remil parió! ¿Todo el ingreso que vaya de Trova se para el pabellón? La cara de... ¡Sos rata! ¡La cara de... ¡Sos rata este! ¡Golú! ¿Qué se comió este tarado? ¡Tu verga! ¡Jajaja! ¡Repuso! ¿Alguien le rezó a la Virgen durante el capítulo? ¿Cómo? ¿Una rosa? ¿Se cagaron en el concepto de la serie? ¿Y la rosa? ¿Y la Virgen? ¿Y el rezo y el viento? Toma, demente, cerrá bien el culo, ¿ok? Mirá cómo te hago un plano de la Virgen, gato Y ahí termina, mirá Tomá Igual ya estaba janeado el partido Una locura Una delicia De los Globetrotters, una delicia No, no, no ¡Dámela! Para toda la gente del lobo, loco Para toda la gente del lobo ¿Quién se la ha vivido? Sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Ah! 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 ¿Cuántos de negritos? Dos veinte ¿Qué estás mirando en el otro? ¡Ah! ¡Veintidós! ¿Te confundiste? Sí, pasaba, pasaba No, pasaba Te pregunto Ahora puedes hacer el video de Mate ¿Crees que suma o resta con una piba si hablas como la que, siendo sincero? Eh, la baja La baja Y la baja aunque seas pibe O sea, creo que a una mina Si la hablas como si fuera de la Coscuarmil Se la baja también Es triste, pero es así Me encantaría que sume Yo creo que te la baja una locura A mí me la baja ¿Por qué? Porque todos los días escucho a gente hablar así No tengo ganas que una mina me hable así Tipo, estás cogiendo Y dices ¡Nashi, nashi, nashi! ¡Dou, dou! No, cerrá la boca, ¿entendés? No, no, por favor ¡Mutear! Lo que menos quiero, boludo Parece que si voy a sentir Me estoy cogiendo a cos Bien, bien ¿Estás bien? Ah, estoy sincero Bueno, o no Mira, definitivamente no Definitivamente no Bájate de ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Amigo Son pareja, no, amigo Es mi hermana Esa igual que mamá, ¿no? No Era re turbio Perdón ¿Dónde ir? ¡Dónde ir! ¡Gol! ¡Ah, no! ¡No! La aprendí, la aprendí, la aprendí, la aprendí.